La Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales DINIA cumple 31 años, reafirmando su compromiso con los valores institucionales de la Fuerza Aérea del Perú, integridad personal, vocación de servicio y excelencia profesional. La DINIA, por la naturaleza y las actividades que realiza, es el órgano de más alto nivel que dirige el Sistema de Información de la Fuerza Aérea. Su labor se orienta a informar, educar, fortalecer y proyectar una imagen positiva institucional de la FAB. Esa es su principal tarea. La Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales trabaja en todos los ámbitos de la información, desarrollando y aplicando estrategias de comunicación y de operaciones psicológicas, cuyo único fin es el logro de la misión de la Fuerza Aérea del Perú. En cuanto a la planeación y organización de las diversas actividades oficiales y la producción y transmisión de contenidos, la labor de la DINIA se puede agrupar de la siguiente manera. Identidad institucional. Relaciones con los medios de comunicación. Información audiovisual. Información impresa. Información digital. La DINIA, para realizar este trabajo, dispone de un equipo de personal multidisciplinario con experiencia, distribuido en sus diferentes direcciones y departamentos. Prensa. Producción audiovisual. Relaciones públicas. Operaciones psicológicas. Diseño. Planeamiento. Difusión. Administración. Abastos. Finanzas. Telemática. Mesa de partes. Secretaría. Asesoría legal. Esto hace posible productos y servicios de calidad dirigidos al mejoramiento de la imagen y prestigio institucional FAB. La DINIA fortalece en todo momento la cultura ética en la gestión de la información, mediante la práctica de valores y principios morales. La superación y calidad en el desempeño es norma de conducta en la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, y un reto, compromiso y obligación para todos los que trabajamos en la institución. Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, calidad, efectividad y experiencia.